Dijiste que me querías, pero no eres verdad Siempre jugaste conmigo y hoy te subió mal Y nos dejamos mirarte, y yo no lo consigo Y no te olvides conmigo y no te olvides de mi alma Hoy os voy a bailar, hoy en mi vida Hoy os voy a bailar, hoy en mi vida Ya que en el barrio aquí Y mi vida, ya que en el barrio aquí Y mi vida, ya que en el barrio aquí Y mi vida, ya que en el barrio aquí Siempre jugaste conmigo y hoy te subió mal Y nos dejamos mirarte, y yo no lo consigo Y nos dejamos mirarte, y yo no lo consigo Y mi vida, ya que en el barrio aquí Y mi vida, ya que en el barrio aquí Y mi vida, ya que en el barrio aquí Y mi vida, ya que en el barrio aquí Y mi vida, ya que en el barrio aquí Y mi vida, ya que en el barrio aquí Y mi vida, ya que en el barrio aquí